Grande es el Señor, alguien lo cree, dígale a su hermano mi Dios es grande y poderoso Amén, se pueden sentar hijos, tenemos un gran Dios, un Dios soberano, un Dios poderoso Donde Él nos quiere mostrar su gloria en todo momento, escucha en todo momento Él nos quiere mostrar su gloria Veíamos un video hace un rato cosas grandes, maravillas que Él hace desde el principio de la humanidad Sigue haciendo y seguirá haciendo, amén, dale otra vez ese aplauso Amén, hijos hoy porque muchos cristianos andan preocupados Porque hoy muchos cristianos viven angustiados Porque hoy muchos cristianos están desconfiando de las promesas de Dios Porque hoy muchos están ansiosos, anhelosos, cansados, agotados en el día a día Porque hay algo hijos, porque no conocen la grandeza de nuestro Padre Así es sencillo porque cuando tú y yo conocemos algo andamos en confianza sobre esa misma situación ¿Qué es lo que pasa si nosotros decimos que somos hijos de Dios? Y conocemos a un Padre, tenemos que conocerlo a Él Porque si lo conocemos a Él en los momentos de tribulaciones o de angustias Vamos a estar dependiendo de Él Porque cuando viene la duda a nosotros hay desconfianza, hay temor Nos equivocamos, empezamos a andar por nuestra propia sabiduría Por eso es que muchos hoy de ustedes están hoy siendo agobiados por las tinieblas Angustiados porque el enemigo se está gobernando cada una de sus áreas ¿Pero por qué pasa eso? ¿Por qué las tinieblas gobiernan la vida del ser humano? Porque todavía no hay conocimiento de lo que ha hecho Dios en ti Ni de lo que ha prometido delante de ti Hoy vamos a ver ¿Por qué esos grandes hombres? Escucha Esos grandes momentos de la historia de la humanidad ¿Por qué salieron en victoria? Cuando obtuvieron el conocimiento de Dios Y eso es lo que le está faltando hoy al que dice ser cristiano Hoy el cristiano no tiene conocimiento de Dios No tiene conocimiento del poderío, del gobierno, de la autoridad que tiene Cristo en nosotros Por eso es que vienen las angustias Por eso es que vienen hoy estoy arriba, mañana estoy abajo Hoy estoy arriba, mañana estoy abajo Por la falta de conocimiento Y hoy vamos a aprender lo que ha hecho Dios desde el inicio de la humanidad Lo que está haciendo hoy y lo que va a seguir haciendo Y esto va a ser una serie en donde vamos a mirar también Porque muchos de ustedes oran y no pasa nada Llevan orando un año y no pasa nada Llevan orando cinco años y no pasa nada Llevan orando diez años y no pasa nada Algo está pasando Sabiendo que la palabra de Dios nos dice otra cosa Entonces vamos a empezar esa serie en donde vamos a engrandecer Lo que ha hecho el Padre en nosotros Yo solamente les digo Dios te ha amado con amor eterno Si tú y yo asimilamos eso que nos ha amado con amor eterno Es porque cuando Él nos creó, nos creó para protegernos Para sacarnos en victoria, para darnos la gloria de Él Para decirnos en todo momento no estamos solos Y eso es lo que nos falta hoy a nosotros Tener el conocimiento de un Dios que todo, que todo, que todo, que todo lo puede Cuando tú y yo tenemos eso asimilado dentro de nosotros Ahí es donde el temor no nos puede gobernar Ahí no puede venir la duda, ahí no viene el estrés Ahí no me le tengo que humillar al hombre para que se pueda suceder algo Ya dependo es de Él solamente Y hemos visto que desde la creación de la humanidad Dios siempre ha estado al lado del ser humano Siempre Nosotros somos los que nos alejamos Y cuando tú y yo nos alejamos Es donde vienen las tinieblas Y se empodera de nuestras vidas Por eso viene en cristianos El aburrimiento, el cansancio El que se desgasta, se desgasta y no ve nada ¿Por qué? Porque no le está entregando todo a un Dios real y poderoso Amén Por eso necesitamos hoy en el nombre de Jesús Que su palabra nos revele como buscarlo Como Él quiere No como nosotros queremos Porque nosotros tenemos que buscarlo Es de acuerdo a su manera No a mi manera Por eso es que hay tanta apostasía hoy Porque hoy el ser humano quiere buscar a Dios Estamos pecando Y la palabra de Dios dice totalmente lo contrario Uno solamente puede buscar a Dios Cuando lo busca de corazón Cuando se arrepiente y se aparta del pecado Y ahí es donde se manifiesta la gloria de Dios ¿Alguien quiere ver esa gloria de Dios en su vida? Amén Dale ese aplauso grande al Rey Hijos Hoy vamos a ver mucha palabra Mucha palabra Porque necesitamos No ser olvidadizos De lo que ha hecho el Padre La palabra de Dios dice Que Jesucristo es el mismo de ayer Hoy y por toda la eternidad Lo mismo digo Los milagros que Dios hizo en la antigüedad Los puede hacer hoy O mucho más Y va a seguir haciendo milagros Entonces tú puedes decir Pero ¿Por qué hoy no se ven esos milagros? Por la falta de fe y de conocimiento del Padre Y vamos a mirar entre hoy y dentro de estos días Porque esos hombres todo lo que oraban Se manifestaba Y hoy horas, 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 horas Y antes se empeora la situación Pero el Padre hoy te va a traer esa revelación Para el que disponga el corazón Yo quiero que vayamos a Santiago 4 Y acá empieza la clave Para que tú empieces a conocer la grandeza De un Dios verdadero Un Dios real No un Dios histórico No un Dios de una novela No un Dios historieta Sin un Dios real Yo quiero que vayamos a Santiago Capítulo 4 Versículos 7 y 8 Mira lo que como nos empieza acá diciendo Su palabra Someteos Pues a Dios Escucha Someteos Te pregunto hoy ¿Te estás sometiendo hoy a Dios? O no más te sometes cuando vienes a la iglesia O no más te sometes solamente cuando te están viendo Los pastores y los hermanos de la iglesia Te estás sometiendo en el día a día a Dios Ahí es donde es la clave Para que Dios se manifieste en la vida de nosotros Dice someteos pues a Dios Y si me someto yo a la luz Dice resistirá el diablo Y huirá de vosotros O sea que el diablo No va a poder gobernar nuestras vidas Cuando tú y yo nos sometemos delante del Padre ¿Por qué llegan las tinieblas a tu vida? Porque no te estás sometiendo a Dios Porque estás haciendo Lo que te place tu corazón y tu carne Y tu sabiduría Y acá nosotros no podemos andar en sabiduría humana Solamente podemos andar en sabiduría de lo alto Amén Entonces la clave es someteos Mira lo que nos dice en el versículo 8 Dice acercaos a Dios Y Él se acercará a vosotros ¿Por qué hoy hay vacíos en tu vida? ¿Por qué hay tinieblas y preocupación en tu vida? ¿Por qué estás ansioso? ¿Por qué estás a punto de tirar la toalla Y decir no quiero más? ¿Por qué? Porque no te has acercado a Dios Como lo dice la palabra Tienes ganas Tienes ver la gloria de Dios Pero te estás acercando de forma incorrecta Porque tú puedes tener muchas ganas Pero si tú no te le acercas Como Él lo manda y como lo dejó escrito Nos vamos a quemar Mire lo que está diciendo Acercaos a Dios Nosotros somos los que nos tenemos que acercar a Él Buscarlo a Él Dar el primer paso Y Él se acercará a vosotros Y nos dice pecadores Porque somos pecadores delante de su presencia Limpiar las manos Porque si yo no me limpio las manos No con jabón y agua Sino limpiarme del pecado De lo que me está deteniendo Si yo limpio las manos Dice pecadores limpiar las manos Y vosotros los de doble ánimo Escucha doble ánimo Los que son así Purificar vuestros corazones O sea que la clave es Para yo acercarme al Padre Es alejarme del pecado Purificar mi corazón Y como me purifico yo en el corazón Por medio de su palabra Viviéndola Sometiéndome a Él En todo momento Ahí está la clave Para que se pueda manifestar La gloria de Dios Cuando nos acercamos A su presencia Escucha Tenemos Al que todo lo puede Al que Al que Nunca Ha perdido una batalla Escucha Pero nos tenemos que acercar A Él Limpios En su presencia Buscarlo Con todo nuestro corazón Y cuando nosotros Lo buscamos Con todo nuestro ser Escucha Nada te podrá Tocar Nada No permitas Que los problemas Te gobiernen No te No permitas Que esa situación De dificultad En el momento Te aparten De la presencia De Dios Él es el único Que no ha perdido Ninguna batalla Por eso En su palabra Él dice Mía es la batalla Mía es la guerra Es de Él No es de nosotros Y Él tiene cuidado Especial de nosotros Por eso Tú tienes que empezar A someterte A su presencia Ahí radica La palabra Y cuando yo me someto A Él La pereza Se tiene que ir El primer enemigo Es nuestra carne Nuestra pereza Nuestra divinidad Tenemos que empezar A gobernar Eso Y solamente Lo podemos gobernar Cuando lo empezamos A conocer Cuando tú te quedas Dormido En vez de ir a orar Cuando tú te quedas Viendo el partido De fútbol En vez de ir a buscarlo En la presencia O cuando tú quieres Por voluntad tuya Quedarte trabajando Aunque puedes dominarlo Y no sacas el espacio Es porque todavía No tienes el conocimiento De lo que hace Dios En tu vida Porque cuando tú Tienes un conocimiento De la grandeza de Él Yo dejo A un lado el trabajo A un lado la familia A un lado mi esposa A un lado mi mami A un lado al perro A un lado al burro Al que sea Cuando tengo conocimiento De Él Porque cuando tengo Conocimiento de Él Yo sé Que la gloria Viene de Él No viene de mi hermana De mi hermano No viene del jefe Viene de lo alto Por eso es que hay Debilidad En el pueblo Por eso dices Estoy que tiro la toalla Es porque todavía No lo conoces Porque esos grandes hombres Que lo vamos a ver Muy pronto Estaban que tiraban La toalla Pero nunca la tiraron Porque sabían La grandeza De lo que hacía Dios En sus vidas Y eso es lo que hoy El Espíritu Santo Te está trayendo Hoy Sométete A Dios Es que vamos Al versículo 10 Mira lo que dice Humillaos Delante del Señor Y Él Él los exaltará Es que La naturaleza De nuestro Padre Es que Él nos quiere Bendecir Él quiere Exaltarte Él te quiere Dar lo que Tanto anhela Tu corazón Cuando estamos En la voluntad De Él Entonces pregúntate Tú hoy ¿Por qué no Lo has visto? ¿Por qué tu hogar Cada vez está Más destruido? ¿Por qué tu pareja Cada vez está Más muerta? ¿Por qué? Porque no nos estamos Humillando delante de Él No lo estamos Reconociendo No estamos Por eso Vemos la situación Con nuestra pareja Con nuestros hijos Con nuestros familiares Y nos desanimamos ¿Pero por qué nos desanimamos? Porque no hay Conocimiento De lo que Él ha hecho Tenemos una gran ventaja Escucha hijos Es que nosotros Tenemos Una herramienta mayor Que los profetas Del Antiguo Testamento Los profetas Del Antiguo Testamento No tenían Historia de Dios Ellos vivieron La historia Y nosotros Conocemos La historia De todo lo grande Que hizo el Padre Sí Y todavía dudamos Y esos hombres Sin tener una historia Para mirar atrás Solamente dijeron Creo Y vieron La gloria de Dios Y tú y yo Que tenemos La Biblia Tenemos El Antiguo Y el Nuevo Testamento Las grandezas De nuestro Padre Y decimos Estoy aburridito Estoy cansado Yo creo Que no voy a seguir Buscando de Dios Pero si sigues Buscando del pecado Y si sigues Trabajando Y si sigues Yendo a tu familia Y sigues Alimentándote Eso si lo haces ¿Por qué? Porque el diablo Quiere opacar Tu corazón Somos nosotros Los que permitimos Si se opaca O no se opaca Por eso Él dice Someteos Y humillate Delante de mí Y yo te Engrandeceré Sencilla la cosa Pero tenemos Para poder Yo tomar Esa decisión Necesito Conocerlo A Él Porque yo no voy A salir Con alguien Que no conozco Yo no voy A ir a compartir Con alguien Que yo no conozco Yo comparto Con el que conozco Y le tengo Confianza Al que conozco Por eso Hoy el Espíritu Santo Te está diciendo Abre tu corazón Y conoce A tu Padre Amén Dale ese aplauso Grande al Rey Aplausos Hijos Muchos de ustedes Hoy están entregando Sus vidas Al enemigo ¿Por qué Las están entregando? Porque esos problemas Te están consumiendo Cada vez más Te estás debilitando Escucha Cada vez el enemigo Te está debilitando Pero hoy vengo De parte De la presencia Del Espíritu Santo A recordarte Que tenemos Un Dios grande Un Dios poderoso Un Dios Que es el Dios De lo imposible El Dios Que nunca ha perdido Una batalla El Dios Que dice No temas Que yo estoy contigo No desmayes Porque yo soy Tu fortaleza Yo soy tu escudo Pero lo tienes Que conocer Dale ese aplauso Grande A nuestro Rey De Reyes Amén Hoy tu vida Va a pasar De muerte A vida Pero es tu decisión Si hoy empiezas A tener el conocimiento De quien es tu papá De quien es tu padre El temor Cuando venga Antes se va a fortalecer En él Escucha Te va a fortalecer Porque cuando Él permite Una prueba Y lo vamos a hablar Muy rápido Dentro de muy poco Cuando él permite Que llegue una prueba A ti Es para que tú Dependas más de él Pero hoy Muchos que dicen Ser cristianos En las pruebas Caen Y se debilitan ¿Por qué? Fácil Lo he dicho ya Toda la noche Porque no hay Un conocimiento De lo que ha hecho Dios Durante toda la humanidad Durante toda la existencia Por eso tenemos Que escudriñar la palabra Porque cuando yo Escudriño la palabra Yo sé que allá Esos hombres Estaban débiles Yo sé que esos hombres O esas mujeres Estaban cayendo en tentación Y también nos muestra La palabra Que fue lo que hizo Dios Con cada uno de ellos Y ahí es donde yo Aprendo eso Y lo traigo a mi vida Y es lo que me va a traer La fortaleza Ahí es cuando yo empiezo A tener el conocimiento Del padre Y viene una situación En vez de ir a llorar allá Como un cocodrilo Voy y oro Y le clamo Y me humillo Delante de él Y ahí es donde lo obra A eso es Por eso es que Esos grandes hombres Tenían o veían La gloria Así como lo veíamos Y te lo voy a recordar Hoy el Espíritu Santo Te va a traer Unas pocas situaciones Son muy pocas Porque en la Biblia Dice cantidades Cantidades De obras que Dios hizo Al ser humano Escucha Al ser humano Él no nos ha dejado solos Él no nos ha abandonado Él siempre está ahí Cuando nos sometemos Y cuando lo buscamos De corazón Porque él sabe Cuando tú te acercas A buscarlo Para que te arregle El matrimonio no más Él sabe cuando tú lo buscas Para conseguir solamente Tal dinero Pero cuando Él ve en tu corazón Que hay un corazón Contrito y humillado Ahí es donde Dice Pídeme Lo que quieras Y yo te lo daré Amén Entonces Vamos a mirar Esas maravillas Del Padre El cual nos cuida En todo momento Y vamos a mirar Lo que hizo Lo que hace Y lo que seguirá haciendo Para el que cree Y para el que lo reconoce Para el que no lo reconoce Va a seguir cansado Va a tirar la toalla Y se va a debilitar Pero para el que le quiere Creer a Él Va a vivir en expectativas Porque cuando tú y yo Le creemos A un Dios sobrenatural La situación que tenga Solamente lo hace Señor Muéstrame Cómo te vas a glorificar En esta situación Dame la sabiduría Para depender de ti Pero el débil ¿Qué hace? Estoy cansado Estoy aburrido Estoy desanimado No veo nada ¿Cuántos de ustedes Hoy están desanimados Porque no han visto Todavía lo que anhelan? ¿Y sabes por qué No lo han recibido? Porque todavía No dimensionas Al Dios que tenemos Y te lo voy a demostrar Bíblicamente Cuando el Padre De los Cielos Guiaba al pueblo De Israel En una nube Y en una llama De fuego Escucha Muchos podrán decir Pastor Pero eso era En la antigüedad No Hoy podemos De pronto Hoy no vemos La nube Ni la llamada De fuego Pero sentimos La presencia Del Espíritu Santo En nosotros Que es el que nos habla El que nos guía Y mira lo que dice En Éxodo 40 Por eso al pueblo Hay que recordarle Al pueblo Hay que recordarle Las grandezas De Dios Porque si Él Porque si Él lo hizo Allá Lo puede hacer Hoy Y lo puede hacer Mañana Esos grandes hombres No tenían Ni tres Ni cuatro Piernas No tenían Cinco ojos Como tú y yo Solamente tenían Algo Rendición Y conocimiento Del Padre Esa es la respuesta Éxodo 40 Del 36 Al 38 Dice Y cuando la nube Escucha Y cuando la nube Se alzaba Del tabernáculo Los hijos de Israel Se movían En todas las jornadas O sea La nube reposaba Donde lo adoraban Pero cuando ascendía Esa nube El pueblo El Padre ya dijo A movernos O sea De pronto ahí El Espíritu de Dios Y su gloria Se manifestaba físicamente De pronto Y no vemos la nube Ni la llama de fuego Pero si decirle Espíritu Santo ¿Me muevo O no me muevo? Ahí está la clave Y cuando tú y yo Estamos alineados Al Padre Él te va a hablar Quédate quieto Muévete Ve por este lado Haz por allí Pero eso Eso solamente se logra Cuando hay conocimiento De Dios Escucha ahí Y se movían En todas sus jornadas 37 Pero si la nube No se alzaba No se movía Hasta el día En que ella se alzaba O sea No hablaba Ni se movía Quieto Muchos de ustedes Hoy Están buscando algo Y toman decisiones En su propia sabiduría En su propio conocimiento Por no esperar Por no esperar La respuesta De un Dios Que te quiere bendecir Espera No es el momento Si Él todavía No te habla Espera Ten paciencia Porque la paciencia Me da fortaleza Hacia Él La paciencia Me da esa valentía De seguir dependiendo De Él Pero que hacen muchos Hoy Tomo la decisión Y yo Y listo Y a los dos Tres meses Chao Ahí Mira lo que estaba No se movían Hasta que no se alzara Esa nube Treinta y ocho Porque la nube De Jehová Estaba de día Sobre el tabernáculo Wow Y el fuego Estaba de noche Sobre Él A vista De toda la casa De Israel En todas sus jornadas Escucha En pleno desierto De día Guiaba al pueblo Y de noche Por medio de la llama De fuego Los calentaba Y los guiaba Que amor tan grande Del Padre Hacia su creación A sus hijos Y Él sabiendo Que iba a ser Un pueblo rebelde Y mire Como Los guiaba Que amor Ese es tu papá Y así te estás Preocupado Y así estás Angustiado Y así estás diciendo Mi esposo Cuando va a cambiar Mis hijos Cuando van a cambiar Mi mamá Cuando se va a cambiar Confía en Él Conócelo Él te está diciendo Hoy Hoy te estoy recordando Mis grandezas Mis obras perfectas Porque hoy te quiero Demostrar Y te quiero recordar Que no has estado Solo desde que naciste Porque yo soy tu papá Yo soy tu fortaleza Yo soy el que te sustento Yo soy el que te doy La sabiduría Yo soy el que abro Las puertas Y si yo las abro Nadie las cierra Y si yo cierro Las puertas Nadie las puede Abrir Porque yo soy El gran Yo soy Amén Escucha El pueblo Se sometía A la voluntad De Dios Hoy te está sometiendo Y miremos otro Abrió el camino En el mar rojo Para que su pueblo Pasara Lo veíamos En el video Ahora Escucha El hace cosas El hace cosas Ilógicas No lo limites Si hoy no tienes Provisión para pagar Esa deuda Si hoy no tienes Provisión para pagar Ese arriendo Cuando tú le crees A él De la cosa Más imposible Te va a venir La bendición Pero lo tienes Que conocer Y depender De él No tienes Que como pagar El arriendo Y es dentro De media hora Él va a mandar Un cuervo Él va a mandar Una paloma Con una bolsa De tres millones De pesos O sea Es un Dios Imposible Pero créelo No lo limites Tanto Porque el que Lo limita Hoy Escucha Es un religioso Y no conoce A Dios O sea A ti no te interesa Él como va a orar Él no A ti no te interesa Él quien va a utilizar Para que Va a utilizar Alguien para bendecir A ti no te interesa Eso Solamente Padre yo creo Padre yo creo Padre yo creo Padre yo creo En el nombre De Jesús Y eso es lo que va a pasar Es que miremos Mire lo que pasaba Éxodo 14 21 En adelante Dice Extendió Moisés Su mano Sobre el mar E hizo Jehová Que el mar Se retirase Por recio Viento oriental Toda aquella noche Escucha Toda una noche El mar abierto Y volvió El mar en seco Escucha Y las aguas Quedaron divididas El piso Estaba seco Eso es ilógico Ese es nuestro papá Ese es tu papá No, no, no lo creen Todavía Ese es tu papá El religioso Va a decir Pastor Eso fue Por allá Eso fue por allá En Éxodo No puede ser Hoy mismo Aunque el mundo Anda en tinieblas Él dice Andaremos en luz Porque la luz Se llama Jesucristo Y si tú tienes A Cristo Vas a tener Todo Escucha Pasaron el mar En seco Y las aguas Quedaron divididas Tus impedimentos Van a ser divididos Y vas a poder Pasar en medio De esos impedimentos Pero créelo Créelo Dile a tu hermano No vivas No vivas una religión Creen un Dios Real y poderoso Ah Miren lo que dice El versículo 22 Entonces los hijos De Israel Entraron por medio Del mar Wow Vamos a entrar En medio del problema Escucha En medio del problema Vamos a entrar En seco O sea que no nos vamos A empantanar No nos vamos La maldad Por donde pasemos Por ese camino Donde era imposible La maldad No se va a adherir A nosotros Por eso ellos Pasaban en seco Teniendo las aguas Como muro A su derecha Y a su izquierda Cuando el Dios Nuestro Dios Abre las puertas Nadie las puede Cerrar Pero para que tú Creas esto Tienes que confiar Y conocerlo A Él Porque no has Recibido el milagro Porque todavía No conoces A Dios ¿Quieres un hijo? ¿Será que Dios No puede darte un hijo? Pastora Si abrió el mar rojo No te puede dar un hijo No te puede Fecundar A Él Su semilla Incrédulo Incrédula ¿Será que No te puede Cambiar de trabajo Y te puede bendecir O tu situación Económica No cambiaría Si empiezas a creer En Él Abrió el mar rojo Y andaba Una nube de fuego Delante del ser humano Guiándolos Y así decimos Ay Que el médico Me sane Que el médico Él es tu sanador Es el dueño De la cura Pero tienes Que dimensionar Eso Te moreces Es ganancia El vivir Es Cristo El morir Es el Cristo Es eso Pero cuál es el temor Dependemos De nuestros ojos Empieza a conocer A tu papá Llega algún problema A tu En tu trabajo Te quieres morir ¿Quién es tu papá? Él es el dueño De todas las empresas Del mundo Él es el dueño Del universo Y nos angustiamos Porque tenemos Una situación Y nos desanimamos Estamos tristes Escucha Caminaban Viendo al lado izquierdo Y al lado derecho Los muros Del mar Ese es tu papá Y así dices Yo valgo No Yo valgo Una cucaracha Él se despojó De lo más sagrado Que ha tenido A su hijo Para que tú Empieces a creer en él Y así tú dices Que no vales nada Que eres un cero A la izquierda Te lo digo Porque dices eso Porque no conoces La dimensión De un Dios real Estás viviendo Una religión Estás viviendo Mortandad espiritual Pero el tiempo Se acaba Hijos Es hora De que tomemos Ya decisiones Creámosle Al Padre Y miremos otra Hace descender fuego Para demostrar su gloria Ante nuestros enemigos Hace descender fuego Del cielo No te va a dar Un trabajo nuevo Si hace descender fuego No te podrá quitar Ese cáncer O ese dolor Que tienes En el dedo chiquito Del pie Que te vives Quejando Y llorando No te lo va a quitar Sabiendo que hizo Descender fuego Del cielo Mira lo que dice Tan tremendo En primera de Reyes 18 Te estoy recordando La grandeza De tu papá De mi papá Escucha El Dios De lo imposible Y como vas Ay pastor Muy desanimado Estoy desmotivado Desmotivado No conoces A tu papá A tu Dios Primera de Reyes 18-36 Cuando llegó La hora De ofrecerse El holocausto Se acercó El profeta Elías Y dijo Se acercó El profeta Alexander Se acercó El profeta Soledad Se acercó El profeta Sebastián Se acercó El profeta María Eugenia Dice Se acercó El profeta Elías Y dijo Jehová Dios De Abraham Escucha Él ya sabía Que los antepasados De él Tenían un Dios Real Por eso Lo invoca Lo invoca Un Dios Real Y dice Jehová Dios de Abraham De Isaac Y de Israel Sea hoy Manifiesto Que tú eres Dios Lo está Reconociendo Conocimiento En Israel Que tú eres Dios En Israel Y que yo Soy tu siervo Y que por Mandato tuyo He hecho Todas estas cosas Escucha Cuando él Iba ya A invocar La presencia De ese fuego Ya es porque Él había tenido Intimidad Con Jehová Ya había tenido Un conocimiento Había compartido Con él Y cuando Comparto yo Cuando tengo Conocimiento De mi padre De lo que va a ser Se imagina Elías Fuego No sé Eso nunca ha pasado Dios Y eso ¿Por qué? Lo dice Lo hago Y eso Es lo que Hoy te está Diciendo El Espíritu Santo Entrégale Todo A Jehová Entrégale Todos tus Problemas Todos tus Inconvenientes Todas tus Ansiedades Y él Va a orar Para el Que cree Amén Entonces Mira lo que Dice Por mandato Tuyo He hecho Todas estas Cosas Versículo 37 Respóndeme Jehová Respóndeme Ya le había Respondido En intimidad Pero él Lo estaba Diciendo En voz Alta Para que Yo Escuchara Que el Dios Que tiene El que Nosotros Tenemos Él Nos Escucha Él Nos Escucha Dice Respóndeme Jehová Respóndeme Para que Conozca Este Pueblo Que tú Escucha Lo que Te acabo De Decir Él Decía Para que El pueblo Escuchara Para que Este Pueblo Que tú O Jehová Eres El Dios Y Que tú Vuelves A ti El Corazón De Ellos O sea Que si Hoy Hay Corazones Incrédulos Si Hoy En este Lugar Hay Corazones Con Temor Con Debilidad Hoy El Padre Te va A Demostrar Que Él Te va A Transformar Si Tú Lo Quieres Si Tú Lo Quieres Deja De Llorar Tanto Pareces Una Magdalena Llorando Por Toda Situación Y Cocodrilo Por Todo Lloras Deja De Ser La Víctima Y Ven Ahora Creerle Al Padre Es Hora De Que Creas En Un Dios Real Y Poderoso El Dios De Lo Imposible Y Mira Lo Él 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 Va Exaltar Delante De Tus Enemigos Todos Los Que Se Levanten Contra Ti Van A Ver Que La Gloria De Dios Se Va A Manifestar En Ti Pero Ten Intimidad Con El Dios De Los Cielos Deja Que El Espíritu Santo Te Guíe Háblale Al Espíritu Santo Deja Que El Espíritu Santo Se Manifieste Pero Déjalo Orar Porque Las Angustias El Chisme El Señalamiento Te Van A Condenar Es Hora De Que Le Creas A Él Vuelvo Y Te Digo La Batalla Es De Él La Batalla No Es Tuya Ni Mía La Batalla Es De Él La Pelea Es De Él Quédate Quieto Que Yo Peleo Por Ti Quédate Quieto Que Yo Peleo Por Ti Quédate Quieto Que Yo Peleo Por Ti Y Que Es Quedarme Quieto Padre Yo Confío En Tu Obra Yo Confío En Tu Presencia Amén Dale Que Dale Ese Aplauso Grande Al Rey Él Te Ama Tanto Él Te Ama Tanto Muchos Incrédulos Él Ama Tanto Que Él Hace Hasta Lo Ilógico Para Bendecirnos Lo Ilógico Que Tan Ilógico Hace Las Cosas Que Hace Detener El Sol Para Que Nos De La Victoria Escucha Hace Detener Los Astros Para Que Tú Te Sientas Orgulloso De Ese Padre Que Ser Humano Hace Eso Y Metemos Las Manos Por El Ser Humano Yo Meto Las Manos Por Mi Hijo Yo Meto Las Manos Por Mi Jefe Yo Meto Las Manos Por Mi Amigo Mete Las Manos El Único Que Ha metido Las Manos Por Ti Por Mi Se llama Jesucristo Que Fue a la Cruz Del Calvario Mira Hace Detener El Sol Para Darle La Él Le da La Victoria A Sus Hijos Por Eso Vemos En Las Iglesias Gente En Victoria Y Gente Fracasada En Quien Estás Creyendo Hoy Mire Lo Que Dice Josué 10 Josué 10 Del Versículo 12 En Adelante Dice Entonces Josué Habló A Jehová Ay Tremendo Tenía Conocimiento Yo No Le Voy A Hablar A Alguien En El Cual Yo Tengo Duda Yo No Le Hablar A Alguien En El Cual Yo No Tengo Conocimiento Yo Le Hablo A Alguien En El Cual Yo Creo Y Él Creía Habló A Jehová El Día En Que Jehová Entregó Al Amorreo Delante De Los Hijos De Israel Y Dijo En Presencia De Los Israelitas Sol No Soledad Sino Sol Detente En Gabaón No Dice Que Autoridad Un Hombre Que Le Habla A Un Astro Detente En Gabaón Y Tú Luna En El Valle De Ajalón Ay Padre Pero Para Él Tener Esa Confianza De Hablarle A Un Astro Pastor Un Astro Cristiano Ronaldo No Un Astro Un Planeta Para Decirle A Un Planeta Que Se Detenga Es Porque Hay Mucha Confianza Es Porque Hay Un Conocimiento Total Del Hay Un Reconocimiento Del Que Le Habló Y Cuántas Veces Hoy Dios Te Ha Dicho A Ti Tantas Cosas Y Te Entra Por Acá Y Te Sale Por Acá Te Saca De Una Situación Y Ves La Gloria A Dios Y Llega Otra Situación Diferente Y Te Debilitas O O Yo No Comprendo No Comprendo Eso Se Llama Desconocimiento De Un Dios Hijos Cuando Tú Y Yo Conocemos Al Padre En Su Grandeza Le He Dicho Muchas Veces Esto A La Iglesia Durante Varios Años Yo Tengo Que Andar En Expectativa En Que Se Va A Glorificar Él Porque Su Palabra Dice Que Él Tiene Cuidado Especial De Mi Y De Ti Y Que Todas Las Cosas Para Los Hijos De Dios Son Para Bien No Hay Nada Malo Todas Las Cuando Lo Conozco Y Cuando Lo Obedezco Cuando Yo No Lo Obedezco No Tengo Expectativa Tengo Temor Hay Cristianos Que Les Da Temor El Futuro Hay Cristianos Que Les Da Temor La Muerte Como Así Eso Se Llama Un Desconocimiento Total De Un Dios Real Mira La Autoridad De Josué Sol Detente Luna Detente Y Mira Lo Que Dice El Versículo 13 Y El Sol Se Detuvo Y La Luna Se Paró Wow Increíble Ese Es Tu Papá Y Así Dices Estoy Desanimado No Me Aguanto A Mi Hija No Me Aguanto A Mi Hijo No Me Aguanto A Mi Esposa No Me Aguanto A Mi Esposo No Me Aguanto Al Jefe Uy Que Es Conocimiento Total De Dios Y El Sol Se Detuvo Y La Luna Se Paró Hasta Que La Gente Se Vengado De Sus Enemigos El Si Le Va A Tocar Mover Los Astros El Aire Lo Que Sea Con Tal De Darte La Victoria A Ti Porque El Te Ama Con Amor Eterno Uy Si Estuviera Yo Sentado Estuviera Alabando A Mi Padre Alabando La Gloria De El Vuelvo Y Te Digo Es Lo Que Utilice Lo Que Va A Ser Hasta Lo Imposible De Bendecirte Siempre Y Cuando Obedezcas Hasta Que Hayan Sido Vengados Los Enemigos Escucha No Está Escrito Esto En El Libro De Hacer Y El Sol Se Paró En Medio Del Cielo Y No Se Apresuró A Ponerse Casi Un Día Entero Se Detuvo El Sol Para Que Para Bendecir A Sus Hijos Y Mire El Versículo 14 Y No Hubo Día Como Aquel No Habido Ni Antes Ni Después De Él Habiendo Atendido Jehová Ay Escucha Habiendo Atendido O sea Que Jehová Escuchó Habiendo Atendido A Jehová A la Voz De Un Hombre Porque Jehová Peleaba Por Israel Te Pregunto A Ti Cuando Tú Le Hablas Al Padre Él Te Está Atendiendo Cuando Tú Le Hablas Al Dios De Los Cielos Él Está Escuchando Tu Oración Pregúntate Eso Pero El Padre Te ha Traído A Ti Hoy Para Que Empieces A Conocer La Grandeza De Un Dios Sobrenatural Un Dios Que Nunca Se Equivoca Nos Dejó A Su Hijo Para Que Lo Siguieramos Y Aparte De Eso Nos Dejó El Poder Del Espíritu Santo Para Que Nos Guíe En Todo Momento Estos Hombres No Tenían La O sea No Tenían A Jesucristo Ahí Como Nosotros Lo Tenemos Y Al Espíritu Santo Todavía No Lo Conocían Sentían La Presencia De Dios Pero No Sentían O No Conocían Bien Que Había Había Espíritu Santo Y Había Un Jesucristo Y Nosotros Tenemos La Trinidad Y Los Tres Son Uno Y Los Tres Dan Testimonio En El Cielo Y Así Decimos Ay Pastor Estoy Hoy Desanimado Desanimado Eso Se Llama Desconocimiento Y Jehová Atendió La Voz De Un Hombre Igual A Nosotros Igual A Nosotros Hijos El Dios De Los Cielos Nos Alimenta Cuando Somos Hijos Aún En El Desierto Escucha Aún En El Desierto Nos Alimenta Y No Me Refiero Solamente Un Alimento Material Para Nuestro Organismo Nos Alimenta En Todos Los Sentidos En El Desierto Colombia Puede Estar En Las Tinieblas Pero Cuando Tú Y Yo Somos Hijos Andamos De Gloria En Gloria Somos La Luz En Medio De Las Tinieblas Pero Para Yo Poder Andar En La Luz En Medio De Las Tinieblas Ahí Ahí Es Donde Yo Necesito Conocerlo A Él Hijos Yo Les He Dicho En El COVID En Esos Dos Años Fue El Momento Los Dos Años De Más Abundancia En Mi Vida En Donde Más Me Iba Mejor En El Trabajo Y No Salía Pero Hay Que Creer En Él En Dios De Lo Imposible Pero No Lo Limitemos Hoy El Cristiano Lo Por ser Perezoso Espiritual Por No Sacar El Tiempo Para 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 Buscarlo Y Mira Lo Que Dice Escucha Esta Parte Alimenta Sus Hijos Cuando Vivimos En El Desierto Éxodo 16 Ay 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 Ya Vamos A Acabar Éxodo 16 Versículo 12 Dice Yo He Oído Las Murmuraciones De Los Hijos De Israel Háblales Diciendo Hoy Te Estoy Hablando De Parte Del Poder Del Espíritu Santo Le Estoy Diciendo Al Caer La Tarde Comeréis Carne Y Por La Mañana Os Saciaréis De Pan Saciaréis O sea Todo Con Dios Es Sobre Abundante Escucha En Pleno No Había Comida No Había Agua Y Les Dice Al Caer La Tarde Comeréis Carne Escucha En Pleno Desierto Aunque Hayan Problemas Él Te Va Alimentar Y Dice Por La Mañana Yo soy Jehová Vuestro Dios El que Cuida En Los Momentos De Desierto En Los Momentos De Angustia En Los Momentos De 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 Dile A Tu Hermano Entonces Por Que Estás Débil Falta El Conocimiento De Nuestro Padre Por Eso Necesito Leer Su Palabra Porque Su Palabra Me Fortalece Su Palabra Me Aviva Su Palabra Me Llena De Fe Y Miremos Otro Alimento Nos Envía Alimento Cuando Él Está Procesando En Nosotros O sea Cuando Tú Y Yo Estamos En Un Proceso Para Perfeccionarnos Delante De Él Donde Hay Una Debilidad Que Nos Estaba Gobernando Y Él Empieza A Procesarnos En Ese Procesamiento Nos Alimenta No Nos Deja Solos Porque Si Nos Dejara Solos Nos Quemaríamos Nos Hundiríamos Nos Ahogaríamos Mira lo que Nos Dice En Primera De Reyes 17 Versículo 4 Al 6 Le está Hablando A Elías Donde Salió Huyendo De Jezabel Porque Lo Iba A Matar Salió Huyendo Y Y Envió Por Allá A Un Arroyo Y Le Dice Beberás Del Arroyo Y Yo He Mandado A Los Cuervos Que Te Den Allí De Comer Escucha Cosas Ilógicas Cosas Ilógicas Por Eso No Limites A Tu Papá Carlos No Limites A Tu Papá Darwin No Limites A Tu Papá Tú Que Me Estás Escuchando Allá No Limites A Tu Papá Jonathan No Limites A Tu Padre Camila No Limites A Tu Padre No Lo Limites Escucha Don Que Cabe Cabe Eso Beber De Un Arroyo Y Aparte De Eso Le Manda Cuervos Para Que Lo Alimenten En El Momento Donde Él Estaba Más Angustiado Después De Haber Hecho Descender Fuego Del Cielo Y Llegó La Debilidad Pero Él Seguió Creyendo Y Hoy Que Lo Que Pasa Hoy Llega La Debilidad Pero No Seguimos Creyendo Este Hombre Estaba Débil Pero Siguió Creyendo Por Eso Cuando Vio Escucha Cuervos Que Le Traían Alimento Mire Lo Que Dice El Versículo 5 Y Él Fue E Hizo Conforme A La Palabra De Jehová Que Se Llam Eso Obediencia Y Conocimiento A Su Padre Él Sabía Quien Era El Que Estaba Enviando Ese Alimento Sabía Que Era El Dios De Lo Imposible Pues Se Fue Y Vivió Junto Al Arroyo De Kerit Que Está Frente Al Jordán Versículo 6 Y Los Cuervos Escucha Esto Escucha 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 Y Los Cuervos Le Traían Pan Y Carne Por La Mañana Y Pan Y Carne Por La Tarde Y Bebía Del Arroyo Un Cuervo Traerle A uno Pan Y Carne En La Mañana Y En La Tarde A Quien Se Le Ocurre Eso Pero Si Tú Y Yo Tenemos Una Mente Abierta No Va A Traer Un Cuervo Va A Mandar Un Burro Volando En Alas A Traer Alimento Cré No No Lo Limites Cree Muévete En Fe Muévete En Fe Muévete En Fe No Limites A Tu Padre Cré Le Él Te Quiere Bendecir Siempre Y Cuando Tú Seas Un Hijo Para Él Un Hijo En Obediencia Escucha Le Traía Pan Y Carne En La Mañana Y En La Tarde Escucha Eso Lo Que El Padre Quiere En Esta Generación Que Tú Tengas Una Fe Ciega En Él Ciega En Él Y por Muy Fortalezas Que Hayan A Nuestros Lados Escucha Esto Por Muchos Problemas Por Mucho Faraón Que Se Levante En Tu Vida Y Y Cuando Hablo De Faraón Problemas En El Trabajo En La Economía En La Salud En La Familia En Los Compañeros Lo Que Sea Por Muchos Problemas Que Se Levanten Más Grande Nuestro Padre Y Más Grande Es Su Gloria Delante De Nosotros Pero Lo Tenemos Que Creer Él Destruye Toda Fortaleza Que Se Quiera Levantar Cuando Tú Y Yo Andamos En Josué 6 Ahorita Adorábamos Eso En La Alabanza Los Muros De Jericó Josué 6 20 Eso Es Otra Cosa Ilógica Que Con Un Grito Unos Muros Unos Bloques Gigantes Donde Era Impenetrable Con Un Mero Grito Fue Destruido Toda Esa Muralla Entonces El Pueblo Gritó El Pueblo Gritó Cuando Gritó Quiso Decirle Al Padre Nosotros Confiamos En Ti No No Se Por Que Nos Pusiste A Dar Tantas Vuelta No No Se Por Que Nos Pusiste A Traer Instrumentos No Se Por Que Nos Dijiste Que Estuviéramos En Silencio Mientras Andamos Solamente Obedecemos Y Cuando Tú Diga Grita Gritamos Eso Se Llama Creer En Él Entonces El Pueblo Gritó Y Los Sacerdotes Tocaron Las Bocerío Y El Muro Se Derrumbó Y El Muro Se Derrumbó Los Problemas Se Derrumban Las Deudas Se Tienen Que Cancelar Lo Que Se Haya Levantado En Contra Tuya Se Tiene Que Destruir Porque Jesucristo Es Nuestro Salvador Y Redentor Dale Ese Aplauso Al Rey Escucha Y El Muro Se Derrumbó Alguien Quiere Derrumbar Esos Muros En Sus Vidas El Pueblo Subió Luego A La Ciudad Cada Uno Derecho Hacia Adelante Y La Tomaron O sea Que Cuando El Destruye Las Piedras De Tropiezo Vamos A Ir Hacia Adelante Hacia La Victoria A Su Presencia Ese Es Tu Papá Y Te Estoy Recordando Lo Que Él Hizo Allá Atrás Y Lo Va A Hacer Hoy Y Lo Va A Hacer Mañana En Ti Pero Si Lo Crees Si Lo Crees Hijos No Estamos Solos Tenemos Al Que Todo Lo Puede Conócelo No Lo Limites Nosotros Somos Los Limitados Solamente La Palabra Nos Dice Conozcamos A Jesucristo Vivamos Para Él Obedezcamos Su Palabra Sometámonos A La Presencia Del Espíritu Santo Reconozcámoslo En Todos Nuestros Caminos Y Él Va A Orar Es Lo Único Que Él Nos Pide Reconóceme En Todo Y Yo Oraré Puede Que Para Ti Sea Imposible Y No Haya Solución Lo Que Estás Viviendo Hoy Pero Te Lo He Demostrado Bíblicamente Hizo Descender Una Nube De Fuego Una Nube De Día Alimentaba A Personas Con Enviando Cuervos En El Desierto Enviaba Maná Mandaba Carne Hizo Descender Fuego Abrió El Mar Rojo Hizo Destruir Unas Murallas Impenetrables Solamente Con Un Grito De Fe Eso Fue Un Grito De Fe No Más No Fue El Grito Fue La Fe Que Ellos Tenían Al Obedecer La Palabra De Dios Y Termino Diciendo Esto En Deuteronomio 30 Del 14 Al 16 Y Te Lo Está Hoy Diciendo El Mismo Que Obró En Lo Que Te Acabo De Explicar El Mismo Dios Que Tu Abraham Isaac Y Jacob Hoy Te Lo Está Diciendo Acá Por Medio De Esta Palabra Y Dice Porque Muy Cerca De Ti Está La Palabra Escucha La Palabra La Tenemos Pegadita Y Así No Queremos Ver Su Gloria Escudriñemos La Y Veremos Su Gloria Porque Muy Cerca De Ti De Ti De Ti Está La Palabra En Tu Boca Y En Tu Corazón Para 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 La Cumplas Escucha La Palabra De Dios Está Cerca De Nosotros Cerca De Mi Boca Y Cerca De Mi Corazón Pero Para Que Está Cerca Para Yo Cumplirla Porque Si Yo La Cumplo El Se Manifiesta Y Pelea Por Nosotros Versículo 15 Mira Te Versículo 16 Porque Yo Te Mando Es Una Orden No Es Si Quieres Yo Te Mando Así Como Tú Obedeces A Tu Jefe Así Como Tú Obedeces A Tu Mamá O A Tu Papá Hoy El Rey Del Universo Te Está Diciendo Yo Te Mando Te Mando Hoy Que Ames A Jehová Tu Dios Que Lo Ames Que Es Amarlo Conocerlo Conocer Su Palabra Conocer Lo Que Hacía Él En La Antigüedad Lo Sigue Haciendo Hoy Y Lo Va A Seguir Haciendo Mañana Que Andes En Sus Caminos Y Guardes Sus Mandamientos Los Tengo Que Atesorar Acá Todo El Día Sus Estatutos Y Sus Decretos Para Que Vivas Escucha Para Que Vivas Hoy Hay Cristianos Muertos En Vida Él Te Está Diciendo Quieres Es que La Multiplicación No Va Venir Por Tu Fuerza La Multiplicación No Es Porque Vas A Trabajar 14 Horas La Multiplicación Vienes Porque Jehová De Los Ejércitos Habita En Ti Y Jehová Tu Dios Te Bendiga Ay Padre Te Bendiga En La Tierra A La Cual Entras Para Tomar Posesión De Ella Él Te Está Colocando Como Rey Sacerdote En Tu Territorio Para Multiplicarte Para Bendecirte Pero Es Decisión Tuya Si Le Crees O No Le Crees Y Lo Que Él Más Anhela Por Medio Del Espíritu Santo Es Que Estas Poquitas Situaciones Que Él Hizo Ahí Poquitas Porque Son Muchas En La Palabra De Dios Las Poquitas Que Hoy Traje Como Humano Es Para Demostrarte A Ti Que Él Es El Dios De Lo Imposible Que Él Te Quiere Bendecir No Te Angusties Por Muy Problemas Que Tengas Por Mucha Necesidad Que Aneles De Ese Sueño Que Tanto Anhelas Y No Ha Llegado Ha Sido Porque Tú Mismo Lo Has Detenido Porque No Crees En Un Dios Que Todo Lo Hace Pero Hoy Declaro En El Nombre De Cristo Jesús Que Esta Palabra Que hoy Él Nos Ha Traído Por Medio Del Espíritu Santo Hoy Va A Quitar Toda Religiosidad Toda Mortandad Espiritual Toda Gangrena Espiritual Que Se Este Carcomiendo El Alma El Espíritu Y El Cuerpo Hoy Hoy Quedan Desautorizadas En El Nombre De Jesús Hoy Declaro Padre Bajo El Fuego Del Espíritu Santo Que Esta Palabra Nos Reaviva Nos Alimenta Y Que Hoy Empezamos A Creer En Un Dios Real En Un Dios Que Levanto A Josué Que Levanto A Elías Que Levanto A Noé Que Levanto Abraham Que Levanto A David A Todos Esos Hombres Por eso Creemos En Ti Porque Tú Eres El Dios De Lo Imposible